¡Ey! Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chrono Trigger y bueno, estamos en problemitas porque se me han borrado los datos. Bueno, no es demasiado problema porque estamos aquí, seguimos estando aquí en donde lo habíamos dejado el último día, pero bueno, que vamos a tener que repetir un par de cosas. No sé hasta qué punto, porque no me acuerdo dónde estoy ahora mismo, pero... Pero bueno, el tema es que parece que sí, que voy a tener que... Está un poco alto esto, voy a bajarle... Bueno, espérate, primero voy a hacer este combate porque si no me destrozan y luego ya a ver si eso... Venga, hay a su casa todos. Ahora sí, vamos a bajarle un poco el volumen porque está muy alto, es como que hay varias cosas en el PC que suenan bajitas y luego hay otras que suenan extremamente altas, no sé. Pero en fin, vamos a... Estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Bueno, vamos a ver un poco la cosa... Está gente gritando en el pasillo. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Bueno, ¿aquí bajé? Sí, vale, tenemos cofres abiertos, eso quiere decir que ya nada más tenemos que ir abajo y terminar las cosas de abajo. O sea, voy a intentar hacerlo lo más rápido que podamos. Esto sigue activado. Pero no sé yo hasta qué punto tenemos esto hecho. Bueno, vale, me acuerdo de lo que tengo que hacer. Tenemos que ir al punto del medio. Aquí ya tenemos cofres y todo. Vale, creo que tengo todo lo que son cofres, sí que lo tengo. Es un ascensor. Sí, yo creo que todo lo que son cofres. No, vale, esto no. Bueno, vamos a darle un... Ojo, 50.000. Vamos a darle un repasito a la zona. A ver, creo que no he perdido más de... 20 minutos de juego, pero bueno. Vale, aquí uno se metía para cargar la energía y ahora pues se va a meter... Mira, me metí a la puerta que no es. Espérate, que aquí hay que dejar como abiertos los generadores. Tenemos que sacar... Sí, es cierto, tenemos que sacar un robot de ahí para darle al otro tonto y que se electrocute. Vale, esto hace un... Hace un total de absolutamente nada. Volvamos a intentarlo, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, esto es sencillito. ¡Oh, venga! ¿Cómo era para cambiar el sentido de la cinta? Queremos siquiera cambiar el sentido de la cinta. Ahora no sé qué he hecho. Pero la cinta sigue yendo al mismo lado. Ah, no, 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 vale. Ahora la cinta va hacia arriba. Eso significa que si vamos aquí y pillamos la electricidad, podemos subir más rápido. Pero bueno, antes de eso, vamos a ir por aquí. Ah, está cerrado. Vale, hay que dejarlas abiertas porque si no las dejas abiertas no te da tiempo, básicamente. Entonces, bien, vamos por aquí. Y repetimos lo mismo, pero esta vez sin que esté cerrada ahí. ¿Por qué no? No funciona. Pues nada, habrá que hacer lo otro antes. Yo qué sé. Vale, aquí tenemos al amigo este. Eter Turbo, Eter Plus Plus. Igual debería, quizá debería... ¿Dónde está? Vale, sí, ahí está el tío. Espera, que se me olvidaba que es tonto. A ver, amigo. Es un puto, notas de cuidado. Dios. Me hace a ver cómo va más rápido por la cinta que por cualquier otra superficie. Cuando la cinta tira hacia arriba debería ir más lento. Tío, por favor. Es un normal el robot. Dios. Venga. Venga, tú puedes. Venga, ya lo tienes. Vámonos. Gorro de vejía. Tenemos al bicho este. Vale, ¿y ahora qué hago? Esta puerta está lo que se conoce como cerrada. Y esto no sé para qué sirve. Pero no funciona. Cuando le meto electricidad no se abre y no sé por qué. ¿Qué pasa aquí? No entiendo. Creo que vamos a tener que poner al tío del tutorial de nuevo. Así es. Voy a verme el mismo tutorial en dos vídeos distintos. Como supiste. En fin. Busquemos. Crono Trigger. Crono Trigger. Crono Trigger. Aquí ponemos el vídeo del amigo este. Espérate. Que está en una parte que aún no he hecho. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué diablos hace? Vamos a poner esto a por dos. Vamos, amigo. Vale, está ahora más o menos donde empecé yo el capítulo. Ahora solo tenemos que ver qué hace. ¿Por qué se tarda ocho horas en cada combate, tío? Por favor. Vale, activa eso. Le cambia el sentido a la cinta. Bien, eso también lo hice. ¿Qué está haciendo ahora? No tengo ni idea de qué está haciendo. Vale, se mete a la zona de electricidad. Vale. La segunda y ahora irá a la tercera, supongo. No. ¿Dónde coño está yendo? Ah. A ver, sí. Esto ya lo hice. Me hace gracia como va caminando porque el robot es puto retrasado. Y no es que ayude mucho. Vale. Ay, yo no sé qué poron que está haciendo. Ay, vamos a seguir jugando por nosotros mismos porque el señor del tutorial no lo comprendo muy bien. De hecho, creo que no había llegado a abrir esta puerta en la otra vez. Aquí esto se abre si activas la del medio. Pero la puerta como que te ignora por completo. Aunque le lleves la electricidad. No sé, es raro. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué pasa esto? Ah, ahora se enciende porque patata. Bueno, también. Ahí tenemos el otro bicho que no sé para qué sirve. Pero ahí lo tenemos. Ir con el avance rápido es verdaderamente una cosa. Y yo creo que ahora si subo debería ya saltarme la cinemática de antes. Vamos a guardar. Y vamos a curar también ya que estamos. Y venga, vamos allá. Yo creo que ya 10 minutos hemos alcanzado donde estábamos antes. Eh, efectivamente. Bienvenida a casa, prometeo. Porque llevas un lazo. A tropos. Sí, soy yo. Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Ven, únete a mí. Ya no es necesario fingir que estás de su parte. ¿Fingir? A diferencia de los otros R-Series, Prometeo recibió unas órdenes especiales. Vivir con los humanos y estudiarlos como especie. Eso es mentira. No es mentira. Díselo, Prometeo. Apártate ahora, Prometeo. Eliminaremos a estos humanos e iremos a ver a MEDR. Robo. Toma. ¿Qué estás haciendo, Prometeo? No permitiré que les hagas daño. Has sido dañado. Entonces ellos deben haberte manipulado. Los destruiré y entonces te repararemos. A tropos, has cambiado. No eres la robot que conocía. Eh, no. He sido actualizada. M-A-D-R. Me reprogramó para eliminar a humanos más eficientemente. Apártate, Prometeo. Mi nombre es Robo. ¿Prometeo? No, se van a pegar. Por favor, esperad. Manténeos atrás. Yo debo hacer esto yo solo. No jodas. A tropos. ¿Qué hace, qué hace? Prometeo. Se van a meter de hostias, ¿no? Ja, ja, ja. Como que ja, ja. Como que te ríes. Bueno, pues no tengo muchos ataques, la verdad. Vamos a tirar de Robo Placaje por ahora. Tengo para curar. Eso está bastante bien. Vale, me quita. Me quita muy poquito. Ah, que se cura. Bueno, vale. Se cura. Se cura menos del daño que le hago con esto, así que. Wow, eso parece que va a quitar un poquitín más. Pero ¿cuánto? 99. Bueno. Tengo 999 de vida, así que por ahora no hay problema. Pero. Tío, la de turno es que se gasta riendo, ¿sabes? Se cura. Está repitiendo patrones por ahora. Espérate que saco la poción X. ¿De qué te ríes? Bomba de proxy. Ahí. ¿Qué hace eso? Se ve como que se está explotando ya mismo. 128. Ja. Bueno, esto va para largo, parece. Sobre todo porque se pasa el 90% del combate riéndose. Por favor, ya. Para de reírte. ¿De qué te ríes, además? ¿Por qué se ríe, tío? No entiendo. Podría usar haz curativo en vez de las pociones, pero creo que curan menos y creo que es en área. A ver. Sí, es en área. Pues venga. Robo placaje hasta que se muera, oye. Estos combates de uno contra uno, que no son especialmente peligrosos ni nada. Solo son... No sé, son como ultra aburridos. Dios. Yo. Ah, vaya, termino. Prometeo. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? ¿A tropos? Estoy dañada. ¿Qué ha ocurrido? ¿A tropos? Mis bancos de memoria. Los debí perder cuando MDR me sobrescribe mis viejos programas. He restaurado mi memoria. Lo siento, Prometeo. Ahora energía, te repararé. Ahora energía, como si fuera a morir. No puedes. No puedes. Sistemas de núcleo. Error. Energía de los bancos de memoria crítica. A tropos. Quiero que cojas esto. Puedes instalarlo en tus circuitos. Por favor, cuídalo mucho. Adiós, Prometeo. No. Se murió. ¿Por qué se reía? Robos instala el lazo a tropos y aumenta su velocidad en 3. Su defensa mágica en 10. Vale. Hemos usado a la señora esta. Ah, así se abría la puerta. Pensé que tenía que activar algo. ¿Y siguen triturando personas o ya no? Ya no sé qué tengo que hacer. ¡Sí que siguen! ¡Ah! Vale, ¿qué hace el señor de los tutos? No hace una pinga el señor de los tutos. ¿Qué está haciendo? Está haciendo la misma cosa. Pues se pelea con la señora. Siguiente capítulo. Se sigue peleando con la señora. Termina y ¿a dónde va después? Guarda, porque sí, es importante guardar. Ah, ya veo. Vale. Tenemos que meternos a la puerta de ahí arriba y poner los dos bichos peludos que conseguimos. Nos vamos a curar porque al robo nos lo dejaron tocadito. Entonces, curamos y guardamos. No guardamos y curamos porque si no, si me matan tengo que curar otra vez. Bueno, se tarda pocos... Se tarda descasos segundos, ¿no? Pero... Debería hacer dos save states cada vez para que no me pase lo de hoy. Un poco triste fue. Bueno, esto funciona tal que así. Pones aquí a la criatura y a la otra criatura. Y ya está. Ya entramos aquí a donde me da río. ¡Dios! Es la estatua de las fusiones del Shin Megami Tensei. Felicito por llegar tan lejos. Soy MADR. Estoy a cargo de esta factoría de Arai Series. Ven, Prometeo. Permíteme restaurar tu sistema. Resetaré tus circuitos y borraré la caché de datos. Después podremos ocuparnos de esos mugrientos humanos juntos. Lo siento mucho. No puedo permitir que hagas eso. Mis datos son demasiado valiosos como para perderlos. Y ellos son mis amigos. ¿Vas a traicionarme en favor de esos humanos? ¿Vas a ponerte en contra de toda la comunidad robótica? La comunidad robótica. Los humanos me han enseñado mucho. Crono. Crono está muerto. Sad, papu. Vi que gente... Vi por ahí una foto. Estaba buscando fotos para la miniatura del otro día. Que en la escena esta de la hoguera, tío. Ya tenían a Crono. O sea, revivieron a Crono. O no lo llegaron a matar nunca. No sé qué coño pasó. Pero yo no tengo a Crono aún. No sé qué le pasa a Crono. Pero bueno, el tío de los tutos tampoco lo tiene. Entonces cuando lo tenga el tío de los tutos, lo tengo yo también. Los humanos me han deseado mucho. Crono, marre, Luca, Froggy, Ayla. Quiero ver el futuro que pueden conseguir. Ja, 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 ja. No me vas a reír, prometeo. No hay futuro para los humanos. Os voy a enseñar qué poca es la esperanza que os queda. Bueno, para reventar mierda. Bueno, esta señora tiene... Es que le curan las pantallitas, tío. Le curan un montón. Vale, hay que matar las pantallitas. ¿Por qué le estás curando, tío? No le he pegado aún. ¿Qué estáis haciendo? Vale, puedo matar las pantallitas. Bueno, matar las pantallitas. Forma de hablar. Uno. Ah, uno pero han muerto. Vale, bien. Pues perfecto, oye. Bien, el ataque físico de robo pega bien duro. El ataque mágico, que también pega bien duro. Sin interfaz, madre, pierde el control. Ay, Dios. ¿Qué es lo que piensa hacer? Bueno, no quita demasiado. Sería un problema que empezara a repetir ese ataque. Pero mientras no lo repita, todo bien. Ah, sí, le empieza a repetir, vale. Uy, quita cada vez más. Vale, para el próximo turno vamos a usar a robo para curar y no para atacar. Porque tiene la cura femenaria esta, que es muy útil. Destrozado. Destrozado. Ah, ya está. Hostia, qué fácil. Prometeo, ¿por qué? Me encanta cómo estamos... Todas estas misiones que son como súper importantes para la historia. Son nada más para framear objetitos. Obtienes brazo, teratón y crisis. Vale. Todas las actividades de la factoría han sido detenidas permanentemente. Ninguna de estas máquinas volverá a ser reactivada. Robo. Muy bien, continuemos. Continuemos, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Bueno, pues ya está. Supongo que salvamos a los humanos que se están triturando ahí, ¿no? El tío este no se carga las pantallas. Ah, no. Sí que se las carga. Joder, tiene ataques un poquito más fuertes que yo, ¿eh? Pero está tardando más. No sé por qué. ¿Y a dónde va luego? Tengo que mirar qué son estos objetos que acabo de conseguir. Supongo que será equipamiento para robo. Pero, bueno, ahí veremos. Y ahora se va. Al futuro. Ya estoy en el futuro. Vale. Se va la cúpula esta. Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo ahí puesto mientras lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Primero vamos a mirar qué son estos nuevos objetos que he conseguido. Supongo que serán... Lo que decía, armas. Sí, vale. Son armas. Y... Y la otra cosa que conseguí, ¿cómo se llamaba? ¿Será uno de estos o...? ¿Cómo se llamaba lo que acabo de conseguir? No me acuerdo. Vamos a mirar en objetos generales. ¿Qué es esto? Colgante, llave de la mano... Ah, son objetos clave, vale. No encuentro el objeto. ¿Es un gorro? ¿Puede ser un gorro? No es un gorro. ¿Qué es? Entonces. ¿Por qué los objetos están así colocados? O sea, ¿por qué no están todos juntos? ¿Por qué hay espacios en negro? No entiendo nada. Oye, balance agua... Oye, pues no sé qué es lo que acabo de conseguir. Pudin, ¿qué haces? ¿Lo acabo de tirar? ¿Y mi pudin, tío? Ah, aquí está. ¡Ah! ¿Por qué están desapareciendo las cosas? ¿Dónde está mi pudin? Aquí está mi pudin. Ah, para recuperar PV. Vale, no sé qué pasó ahí. ¿Qué? ¡Oh! Así funciona lo de aprender ataques. Tiene sentido esto. Necesito petes. ¿Por Cupaintree? No sé qué son ni cómo se consiguen. Un brazo. ¿Qué es? ¿Qué es la otra cosa? Ah, vale. Es una... El último dígito del propio PV determina el daño. ¿Qué? 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 Esto es una locura. ¿Cómo que el último dígito del propio PV determina el daño? Pero eso es una mierda. O sea, ¿quitas nueve o qué? Vamos a probar esto. ¿Quién hay enemigos aquí dentro? No. ¿Vamos a alguna zona con enemigos? Porque quiero probar esto. Bájate. Esta es la zona de los motoristas, ¿verdad? Sí. Vamos a la otra que no tiene motoristas. Hola. Hola, ¿qué tal? Vale, tengo el número terminado en cuatro. Entonces, si ataco, quito. Joder. No me sirven estos enemigos para probar. En fin, por ahora... Bueno, pues son dos armas, ¿no? Es un poco peligroso esto. Esto solo es terriblemente poderoso ya. Aumenta el vigor. Entonces te sube el 25% de los PV. Ah, esto está rotísimo. Habrá cosas más rotas, seguro. Pero esto está muy roto. Porque así tienes mucha vida, no sé. Está bien. Bueno, vamos a dejarnos esto. Que es un... Que el otro es un poquito... Bueno, cuestionable. A ver, señor del... El vídeo. ¿Tú a dónde te vas? La cúpula de... Bueno, no aparece el nombre. Además, creo que es distinto en inglés. Pero bueno, que está ahí abajo. Esta de aquí es. ¿Y qué hace ahí dentro? Vale, está volviendo a donde... A donde el rey mago, loco. Pues vale. Vamos a hacer lo mismo que... Que este amigo. ¿Qué ha pasado aquí? Oh, le puedes cambiar el nombre a la nave desde aquí. Qué curioso. No le voy a cambiar el nombre. ¿Cómo se hace para...? La nave. Se le cambia el nombre a la nave. Époc. Esto iba con H, ¿verdad? ¿Cómo? Ahora no me acuerdo, tío. Creo que era así. Pero no estoy seguro. Ahora llevo... Llevo la nave... La nave con nombre trucho. Bueno. Lo que hay. Lo que antes empieza a brillar. Hay una cosa tirada por ahí. No, creo que ya la cogí en el pasado. Ah, se me han desconectado los cascos. Me cachis. Ahora no escucho nada. Ayuda, no escucho. Están viejos estos cascos. Ya no funcionan muy bien. ¿Vosotros escucháis? No. Ha muerto el audio. Vale. Fantástico. ¿Y por qué ha muerto el audio? Se puede saber. Pues... Murió el audio, banda. La cima de la muerte oculta un poder capaz de restaurar el flujo de la vida. Pero el poder de revertir la muerte no es sencillo de conseguir. La necesidad debe ser imperiosa. Y la existencia de la persona de vital importancia. Y lo que es más importante. Hace falta un doble. Un muñeco idéntico a esa misma persona en todos los aspectos. Entonces, si solo entonces el poder oculto del huevo hará posible... Uh, vamos a revivir al crono. Necesitáis un muñeco clónico. El mago... Norstein Beckler. Puede crear uno tan... Con tan solo que ya en un ojo. Es que ahora estuviera aquí. Que no le conocéis. Bueno. Se le encantan los festivales. Si encontraréis una feria, casi seguro. Que allí también encontraréis a Beckler. Vale. Supongo que estará en la feria esta de los... Del presente. Bueno. Ahora reiniciaré el PC. Porque por alguna razón se ha dejado de escuchar. Ah, no, no. Sí que se escucha. Se escucha. Se escucha. Se escucha a YouTube, pero no el... Pero no el juego. ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Y esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se escucha el...? ¿Por qué se escucha el uno y otro no? Esto es muy raro. Esto es muy, muy raro. No sé por qué pasa. Pero bueno, hagamos un save state, ¿no? Y nada, oye. Pues no sé por qué nos escucha. Te digo la verdad. Hola. ¿Por qué no te escuchas? ¿Juego? Vamos a ver si es un problema de... De abrir y cerrar. Vamos a abrir y... Vamos a abrirlo otra vez. Vale, ya se escucha de nuevo. Pues no, fue un problema ahí bien raro. No sé qué pasó. Pero bueno, pues nada. A ver, ahora sí vamos a ver qué hace el... Notas del vídeo. Si va al presente. Y a la feria, ¿no? Supongo. Yep. Presente la feria y el viejo está... ¿Qué hace, tío? Se ha puesto a luchar con el... Ah, que tienes que farmear puntos del robot. Bueno. Bueno, gente. Nos vemos mañana a las 10. Raya de hacer. Viu, viu. Hasta la próxima. Adiós. Venga, hasta luego. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.